Bueno, y en otro caso del Metro Capitalino, aunque bastante distinto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que fue suspendido de manera preventiva un oficial inactivo. Este oficial, este policía, fue identificado como el hombre que aparece en un video sosteniendo actos sexuales dentro de las instalaciones del Metro. La dependencia sostuvo que trabaja para reforzar la seguridad en todas las líneas y generar espacios seguros para las personas usuarias. Gracias.